Las Nuevas Cabañitas es un motel ubicado en el kilómetro 6 y medio de la carretera troncal del norte. La propiedad fue abandonada porque su dueño, según las investigaciones, la obtuvo a través de alianzas con la MS en el caso Jaque. Estaba vinculado a los miembros de la MS. ¿Y en qué sentido estaba vinculado? Se tienen indicios para considerar que su patrimonio se vio incrementado producto de su vínculo con las maras o pandillas. El terreno cuenta con 23 habitaciones amuebladas, pero el empresario tenía planes de ampliar su negocio. ¿En cuánto sería valorado ese inmueble? No, en este momento no tenemos ese dato, pues ya dentro del proceso se van a ordenar los valuos. Como eso depende de todo lo que contenga la construcción, las medidas del inmueble. ¿Y eso todavía no se tiene? ¿Cuánto mide exactamente? Ese dato todavía no lo tenemos. ¿Ese inmueble fue adquirido a través de dinero proveniente de extorsiones? No como tal, pero sí podemos decir que hay una mezcla entre lo que es un capital lícito con un capital ilícito, que es uno de los presupuestos de la ley de extinción de dominio. Nelson de Jesús Aguirre, alias Paila, tiene cuatro inmuebles más en Cuscatancingo y Ciudad Corinto. Por todos, la Fiscalía buscará pruebas para aplicar la extinción de dominio. El Ministerio Público tiene un plazo de tres meses. La Fiscalía expone todas sus pruebas, la persona también afectada hace sus alegatos y es finalmente el juzgado de extinción de dominio quien determina que esto pase a favor del Estado. Si alias Paila no logra comprobar ante un juez que tenía los suficientes ingresos lícitos para obtener las propiedades, estas serán subastadas y el dinero irá directamente a cinco instituciones de gobierno. El Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Defensa, el CONAD, que es el que administra, y la Procuraduría General de la República. Para El Noticiero, Wayne Hernández.